¿Qué están haciendo? Ahí van a estar los muchachos, va a haber hidratación en todo el recorrido, van a llevar, van a ir todos los motoristas, atrás con agua, el motor levanta la mano y despegue el cargador de agua. El retorno, por favor, al retorno, si tiene el número noventa y tres, noventa y tres. El número se lo colocan acá adelante mucho mejor. ¿Por qué? Porque después se está viendo y viendo lo que se está delante. Entonces, por ejemplo, el número sesenta y nueve, te viene a explicarlo acá. Y voy a ver más adelante el video también, para ver los primeros ocho o diez participantes. ¿Ves? Es que hay quienes, ay, anda abajo, se retoma y viene, ay, que es muy raro y me lleva a la forma. Dos kilos y medio de vida, dos kilos y medio de reventa. ¿Ves? La mesa va a estar colocada acá. Vamos a parar y cuando este, aquí se les va a colocar su medalla, su participación, gracias a los AMI, que nos va a apoyar en esto, gracias a los medios de comunicación, gracias a la PME, la municipalidad que nos apoyó bastante en el sentido de la comunidad, a la fea de la universidad. Gracias a todos, por favor, miren, es una carrera familiar, en el nivel participativo. Gracias fuerte. ¿Ven? ¿Ven? Camine. Terminenla. Nada más. Si hace 30 minutos, ya no se va a colocar. Venga, por favor, les va a colocar su lado, en el derecho. Vaya, venga. ¿Alguna duda? ¿No? Salimos en 5 minutos salimos. 5 minutos, 5 minutos salimos. Gracias a los de la PNC, que ya están acá, van adelante. Vamos a la entrada de la esquina, buscamos la calle de San Luis, cruzamos, buscando el retiro, buscamos el retorno y la regreso. Igual, entran aquí y en la salida de San Luis. Bueno, atención, entonces, por favor, los amigos de la PNC, ya si empiezan a controlar el tráfico para que todo vaya ya tranquilizándose y puedan empezar a trotar ya en los... Bueno, aquí estamos, entonces, ya en pocos minutos saldrá la carrera. Una carrera a beneficio del Teletón 2024. Ya por ahí se hace presente la unidad de cosas. Allá vemos que todo, pues, se están calentando en este momento. En 5 minutos salen. 5 minutos ya, pues, sale la carrera. Hasta el momento tenemos contado que habían 50 corredores inscritos, 50 corredores inscritos en esta actividad. Ya en 5 minutos. Ya en 5 minutos. Por gusto enorme poderles saludar a cada uno de ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía esta mañana de sábado. Hoy es sabadito, sabadito alegre. Estamos, bueno, estamos sábado 13. Hoy es sábado 13 de julio del 2024. Y nosotros por acá le vamos a estar llevando la carrera. Pues ya volvemos en 5 minutos. Ya volvemos en 5 minutos.